Ven y a sentirnos tu presencia Ven y derrama en nosotros tu gracia, tu amor y tu mamá Pues todo lo vivo en ti Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca Y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo Tu espíritu mora en mí Tu espíritu mora en mí En persona a Cristo En persona a Cristo Esta es mi cuerpo Esta es mi sangre En persona a Cristo En persona a Cristo Tome mi coma Tome mi bebe En persona a Cristo En persona a Cristo Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí, tu espíritu mora en mí. Pinta el sol de Cristo, pinta el sol de Cristo. Esta es la cual, esta es mi sangre, pinta el sol de Cristo. Pinta el sol de Cristo, pinta el sol de Cristo, pinta el sol de Cristo. Pinta el sol de Cristo. Pinta el sol de Cristo. ¡Gracias! 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 Señor, abre mis labios Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación Señor salva a tu pueblo y bendice tu heredad de día te bendeciré te bendeciremos y alabamos tu nombre por siempre guárdanos Señor sin pecado en este día ten piedad Señor, ten piedad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia, el amor, la comunión de parte de Dios Padre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo habite hoy con todos y cada uno de ustedes y con tu Espíritu Buenos días hermanos y hermanas nos hemos reunido hoy para celebrar la cena del Señor con un motivo que nos llena de júbilo la ordenación presbiteral de nuestro hermano Andrés Felipe Potes Molina y diaconal de nuestro hermano Cristian Alberto Mejía a través de la imposición de manos y la oración consacratoria de nuestro pastor Monseñor José Hernán Castrillón Mejía conferida que será conferida las órdenes sagradas a los candidatos quienes como ministros están llamados a servir a nuestra iglesia ellos serán llamados para el ministerio de la palabra de la caridad y de la liturgia en la fiel comunión con nuestro obispo y en la estrecha unión con los presbíteros y demás miembros del pueblo de Dios dando así testimonio de Cristo siervo fiel damos infinitas gracias a Dios por la ordenación presbiteral de Andrés Felipe Potes Molina y diaconal de Cristian Alberto Mejía García es por ello que Monseñor José Hernán Mejía obispo de la fraternidad apostólica María Madre de los Misioneros el clero en pleno los familiares del ordenado y los fieles del pueblo de Dios nos unimos en esta fiesta cristiana participando activamente en la celebración de la Santa Eucaristía queridos hermanos antes de celebrar dignamente el misterio del altar es bueno que reconozcamos nuestras culpas y pecados el Evangelio de San Juan dice que si decimos que entramos en los pecados nos engañamos a nosotros mismos por eso en un acto de silencio vamos a reconocer nuestras culpas y pedir con profundo arrepentimiento perdón a Dios por cada uno de ellos y digamos todos juntos yo confieso ante Dios Todopoderoso ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia a nosotros perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna les voy a invitar a que en nuestra cabecita recibamos la absolución de los pecados para que podamos acercarnos al sacramento de la comunión sin ninguna preocupación Dios Padre que reconcilió a los hombres a través del sacrificio de Jesús en su cruz perdone todas nuestras culpas y pecados y con el poder que se me ha conferido a través del orden episcopal en la iglesia yo les asuelvo de todos sus pecados en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Señor, 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 ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Tú, tú te has enviado a sanar el corazón de los afligidos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, Padre que has constituido a ti, Jesucristo, como sumo y eterno sacerdote, te pedimos que cuantos llamastes por medio de ti, Jesucristo, al ministerio y a tu servicio, se mantengan en ese mismo ministerio, fieles a su llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio Mirá, Yahvé, tu Dios, ha puesto ante ti este país. Sube a tomar posesión de él, como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres. No tengas miedo ni te asustes. Pero todos vosotros os acercasteis a decirme, enviemos delante de nosotros hombres para que exploren el país y nos den noticias sobre el camino por donde hemos de subir y sobre las ciudades en que podemos entrar. Me pareció bien la propuesta y tomé de entre vosotros doce hombres, uno por tribu. Partieron y subieron a la montaña, llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. Tomaron en su mano frutos del país, nos los trajeron y nos informaron. Buena tierra es la que Yahvé, nuestro Dios, nos da. Pero vosotros os negasteis a subir o rebelasteis contra la orden Yahvé, vuestro Dios. Y os pusisteis a murmurar en vuestras tiendas por el odio que nos tienen, nos ha sacado Yahvé de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde vamos a subir? Nuestros hermanos nos han descorazonado al decir, es un pueblo más grande y corpulento que nosotros. Las ciudades son grandes y sus murallas llegan hasta el cielo y hasta naquitas hemos visto allí. Yo os dije, no os asustéis, no tengáis miedo de ellos. Yahvé, nuestro Dios que marcha a vuestro frente, combatirá por vosotros, como visteis que lo hizo en Egipto. Y en el desierto donde han visto que Yahvé, tu Dios, te llevaba como un hombre, lleva a su hijo a todo lo largo del camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar. Pero ni aún así confiasteis en Yahvé, vuestro Dios, que era el que os precedía en el camino y os buscaba lugar donde acampar con el fuego durante la noche para alumbrar el camino que debíais seguir y con la nube durante el día. Yahvé o yo he encolarizado vuestras palabras y juró así, ni un solo hombre de esta generación perversa verá la tierra buena que yo juré dar a vuestros padres, que sed y la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos todos. Encontré a David mi servidor y lo ungí con el óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso, todos. El enemigo no lo aventajará ni pondrá al oprimido en los malvados. Yo lo aplastaré a sus adversarios ante él y golpearé a los que lo odian, todos. Cantaré a David mi servidor y a mi servidor y a mi servidor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Extenderé su mano sobre el mar y su derecha sobre los ríos. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora, todos. Cantaré a David mi servidor y a mi servidor. El enemigo no lo hagan. Por amor, traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, los penetra todo y está en todo. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida que Cristo nos ha distribuido. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanezcan en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Les he dicho esto, que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Amense unos a los otros, como yo os he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, yo no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo que los he elegido a ustedes. Y yo los decidí para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así lo que pidan en mi nombre, el Señor se los concederá. Yo les mando, y es que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy bien, es para mí un motivo de alegría reunirme con ustedes, familiares y amigos de los neopresbíteros y neodiáconos. Particularmente en esta fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de América. La Virgen Morena, a la cual le quiero también poner en su corazón, el corazón de esta comunidad de Cali. No solamente de Cali, del Valle. No solamente a los nuevos sacerdotes, al Padre César, el que es con tiempo Dios llamará al ministerio en esa zona del Valle. Bien, no quiero hacer una predicación larga y extensa, pero más sí, más que es unas recomendaciones. Y de igual manera, quienes quieran hacer preguntas, entiendas, interrogantes, háganlo. No acostumbro a hacer solamente... Sí, ¿cierto? Es un pasaje en el cual Moisés y el pueblo judío, bueno, el pueblo israelí, no judío, después de caminar durante 40 años por el desierto, logran ver la tierra prometida. Aquello que Dios juró a Abraham y a sus hijos y a sus entidades, la tierra que emana leche y miel. Pero este pueblo, sabiendo que tenía una promesa, decidió primero como averiguar qué tan cierto es esa tierra. La tierra que mandaron 12 espías, el pueblo se llenó de pánico y de temor, excepto dos de ellos. Uno de ellos, Josué, a quien dio después. Dios les hace una promesa a ustedes. Un fruto, una tierra llena de bendición. Pero a veces en nuestro ministerio entran temores, miedos, angustias. Y particularmente en el caso de las iglesias antiguas, que aún conservan la tradición de antes del año 1113, más o menos, en que existía el clero casado, el sacerdocio casado. Un poco complejo y tal vez poco entendible para esta época. Pero esa fue la tradición de la iglesia durante más de mil años. Ojalá algún día, particularmente en la iglesia de Roma, retorne a esa tradición de la opción al sacerdocio casado. No solamente salida. Bendigo por los sacerdotes célibres. Bendito sea Dios, porque incluso en nuestra comunidad también hay sacerdotes célibres. Pero aquellos que han decidido optar por esa opción, desde la vida del matrimonio, completan la plenitud de los sacramentos. Y lo hacen de una manera más plena y completa. No en vano, todos los apóstoles, excepto San Juan, fueron casados. Pero bueno, no vamos a llorar sobre la leche derramada. Vamos a hablar sobre esos temores que pueden invadir al ministro o al sacerdote, particularmente en una comunidad como la nuestra, católica, antigua. ¿Qué temores, mis queridos sacerdotes? ¿Han tenido que pasar? De pronto pienso yo, don señor, que temores como presbítero dentro de estas líneas. Tal vez diríamos que el rechazo puede suceder en muchas ocasiones, al no entender del por qué hay padres casados. El miedo pastoral. El miedo a la pastoral. Exacto. El miedo a creer que estamos ordenados. También en el inicio de todos estos procesos puede pasar. Andrés y Cristian, anoche cuando hablábamos un poquitín sobre, antes de la ordenación, hablábamos al final de la charla, ante ese miedo pastoral. ¿Y acuerdas que decían? No hay que tener miedo, porque tenemos un respaldo, un respaldo divino. No solamente jurídico y de la asociación, pero recordemos, y vamos al texto de San Juan, cuando algunos apóstoles decían al Señor Jesús, hay unos que están predicando en tu nombre y expulsando demonios y sanando. Ok. Prohíbaselos. Pareciera que nosotros somos víctimas de eso. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan? Y la respuesta del maestro es, no se los prohíban. Tengo también ovejas de otro rebaño, o de otro redil, a los que también tengo que llamar. Pues bien, esas comunidades, nosotros padres, estamos llamados para ir a esas ovejas del otro redil. A donde tal vez la iglesia madre no puede llegar. A donde ha impuesto tal vez exclusiones y que los han separado del amor de Cristo. Recordaría yo el texto del apóstol San Pablo. ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Y menciona una lista un poco extensa de cosas. Ni la muerte, ni la espada, ni la persecución, ni el hambre, ni los ángeles del cielo. Y sigue mencionando. Y al final dice, nada podrá separarme del amor de Dios, de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor. Ni yo, ningún hombre sobre esa tierra, debería tener autoridad para separar a alguien del amor de Cristo. Pero triste y lamentablemente, muchos hijos de Dios se han sentido excluidos de la iglesia. A esos padres tenemos que llegar. Sí, Señor. A esas ovejas. Amén. No en vano del sino que tuvimos hace dos años. Hubo un eslogan, sino que decía, nuevos pastores para un nuevo rebaño. No porque el rebaño haya cambiado, sino porque los pastores dejaron de vivir conforme al corazón de Cristo. Vamos a renovar esto. Vamos de alguna manera, desde la tradición de la iglesia primigenia, tratar de dar respuestas a un mundo cambiante. Y allá están llamados ustedes padres. Bien. ¿Alguno de ustedes sabe qué quiere decir la palabra sacerdote? ¿O qué es un sacerdote? ¿Quién celebra el sacrificio? Listo. ¿Qué más es un sacerdote? Un servidor del Señor. ¿Qué más puede ser un sacerdote? A ver. Enseñar la religión, padre. ¿Quién enseña la religión? ¿Acecateques? ¿El fiel? ¿Un pastor? ¿Un pastor? Es un representante de Dios aquí en la tierra. ¿Represante de Dios en la tierra? ¿Ok? Un guía pastoral. ¿Cómo dices? Un guía pastoral. Un guía pastoral. Todo eso que ustedes dicen es cierto. Pero quédeme un poco más a la palabra. Sacerductus. Ducto es el que conduce. Acueducto. ¿Qué conduce? Agua. Agua. Polueducto. Y sacerducto. ¿Qué conducirá? El amor a Dios. Sacher sagrado. Quien conduce a lo sagrado. Pero si ustedes ven esos tubos del acueducto cuando los sacan o los separan de... Para hacer alguna reparación. ¿Usted ven esos tubos cuando salen? ¿Están limpios? No. Y uno los ve y dice, y por ahí pasa el agua que yo me tomo. Llenos de lama, de óxido, de... ¿Cuánta cochinada hay? Pero cuando en nuestra casa abrimos la llave de Dios, agua pura. Y vengan mi reino. Pues bien, eso mismo hace el sacerdote. A pesar de su debilidad, que es humana como la nuestra, simplemente es un instrumento para que la gracia de Dios se conduzca hacia el pueblo sediento y necesitado de Dios. De tal modo que la gracia que llega a nosotros, llegue pura como llega el agua en nuestros grifos y en nuestras casas. Sacerdotes, mis queridos, están llamados a conducir a lo sagrado. Pero pareciera que muchas veces nos hemos dedicado a que el pueblo se conduzca hacia nosotros. Aquí como que la dignidad ministerial es más importante que la gracia que Dios pueda transmitir, a pesar de nuestra debilidad y a pesar de nuestro pecado, hacia el pueblo que está sediento de Dios. Bien. ¿Cansamos acá? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Listo, continuemos. En ese oficio de conducir a lo sagrado, Dios de alguna manera nos fortalece con sus dones, con sus carismas, y nos llama a hacernos imágenes de Él. La única y verdadera Eucaristía se celebró el Viernes Santo en la Cruz de Cristo. Y cada vez que su merced, Andrés, se ponga frente al altar, no va a celebrar la Eucaristía, porque al momento dijimos, es que yo voy a celebrar la misa. No, voy a conmemorar la única y verdadera Eucaristía que se hizo en el Calvario, en la Cruz. Si bien nosotros consagramos, y si bien el sacerdote realiza el Santo Sacrificio, toda la felicidad celebra con Él, pero nos estamos uniendo en conmemoración a la única y verdadera Eucaristía que celebró Jesús, en el Calvario. Ese es el altar, la Cruz del Señor. Y en esa Cruz del Señor, creo que atrás mío hay un crucifijo, si no estoy mal. En ese altar que está atrás mío, y con eso quiero terminar, que para los hermanos separados evangélicos, es para ellos señal de maldición, para nosotros es señal de vida. Hoy en día lo llamamos a nosotros el árbol de la vida. Y quiero que me ayuden, por favor, con su mente. ¿En qué parte de las Sagradas Escrituras se habla del árbol de la vida? El árbol. Del conocimiento del bien y del mal. ¿Y el otro fruto qué pasó con él? Dice Génesis, un poquito más adelante, que el Señor envió ángeles con una espada fulgente para que protegieran el camino al árbol de la vida, no fuera que el hombre estirara su mano y comiera a él, y fuera eterno. ¿Bien? Atrás mío. Esta es la representación del árbol de la vida. Bien, dice Jesús, el que coma mi sangre y beba mi sangre, el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna, y yo habito en él, y él habita en mí. El fruto que pende de ese árbol de la vida, el cuerpo de Cristo, es el fruto que desde el antiguo paraíso guardó Dios para nosotros. Y nos da vida eterna. Andrés, tú vas a servir en el altar ese fruto de la vida eterna para los hijos de Dios. A eso está llamado. A dar vida al pueblo de Dios. ¿Será que yo, ministro del altar, tendría autoridad para separar a alguien del cuerpo y la sangre de Cristo? Pienso que no. Las palabras de la consagración son específicamente claras. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será llamada por todos los hombres para el perdón de los pecados. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? ¿Por unos sí y por otros no? Por todos. Por todos. Por eso, mis queridos hermanos, nunca nieguen el cuerpo y la sangre de Cristo al pueblo de Dios. por ningún motivo. Pero van a decir ustedes, monseñor, pero, si yo estoy en pecado mortal y si soy indigno y si no merezco. Pareciera que a veces mis hermanos sacerdotes estuviéramos predicando en una herejía. Y lo digo con todo el cariño hacia ellos. ¿Por qué? Como que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue completo y no sirvió para salvarnos a todos de nuestros pecados. ¿Esto sería una herejía? Para mí, honestamente, el sacrificio de Jesús cumplió plenamente con su misión y nos retornó a la amistad con Cristo. Con Dios, perdón. Por medio de Cristo. Nos unió a su muerte y nos unió a su resurrección. Por ende, el Evangelio dice que una mujer hemorroiza tocó el manto de Jesús y quedó sano. Nosotros no tocamos el manto de Jesús cuando lo comulgamos. Comemos su carne y su sangre. ¿Qué podrá hacer el Señor si tengo fe que Él está en mí, dentro de mí? Todo. Sin embargo, con eso no quiero decir que esté excluido el sacramento de la confesión o de la presidencia. ¿No? También es necesario para el alma y ayuda para nosotros. Si usted se va a abstener de la comunión es porque su propia conciencia hace eso y lo indica. Pero si siente el llamado a recibirla, recíbala. Se le dio la absolución y la primera oportunidad puede ser y si ve que requiere la necesidad o la diversa suerte, hace esto. Pero termino con esto diciendo ¿A quién? Que va al médico, hace largas filas, espera que le dé una fórmula, con milagro y fortuna logra tener sus medicinas, llega a su casa y mete los medicamentos en su mesa y nos deja allí. ¿Será que eso lo hace provecho? ¿No? Pues bien, mis queridos, es como el que va a la Eucaristía y no recibe el cuerpo de Cristo. La medicina para el alma es la sagrada Eucaristía. Si no la consumo, mi alma está enferma, necesito de él. Todo lo requerimos del cuerpo de Cristo. Entonces, mis queridos padres, procuren llegar a aquellos a los cuales se les ha separado el cuerpo de Cristo. Tal vez de buena intención, no diré que de mala intención, pero que en cierta manera estamos faltando a la caridad y al amor. Jesús vino en su tiempo por aquellos que la clase sacerdotal de entonces se agregó y se paró del culto en el templo de Jerusalén. las mujeres, por ejemplo, los pecadores, los enfermos, los publicanos, a todos ellos que eran rechazados por la clase sacerdotal, a ellos llegó Jesús y por eso lo criticaban. Este come con pecadores y con publicanos. Pues, padres, prefiero que nos señalen y que tal vez el miedo que nos dé no sea tanto que nos señalen, sino que nos señalen por ir a aquellos a donde nos podemos ir, ir a la casa de quien lo necesita. De hecho, porque ve gigantes, porque ve cosas preocupantes, porque su vida pareciera, pero si nosotros, al igual que... A continuación, se realiza la presentación de los candidatos a las órdenes sagradas. Acérquese el que va a ser ordenado diácono, Cristian Alberto Mejía García. Acérquese el que va a ser ordenado presbítero, Andrés Felipe Potes Molina. Andrés Felipe Potes Molina, presente. Señor, reverendísimo padre de la fraternidad apostólica María, madre de los misioneros, hoy, en este día, se pide a los siguientes hermanos al orden del al orden del diaconado y el presbiterio para saber si son dignos. ¿Sabes si son dignos del ministerio? Según el parecer de quienes los conceden después de consultar a sacerdotes de la comunidad, doy testimonio de que han sido consagrados dignos con el auxilio de Dios. con el auxilio de Dios padre, de nuestro señor Jesucristo, nuestro salvador y el Espíritu Santo, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros y de los diáconos. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Ahora nos disponemos a las promesas. a las Querido hijo, has venido hoy a solicitar el orden del diaconado. Ejercerás este ministerio desde un modo especial de vida que a su vez es signo y constante estímulo de caridad pastoral y fuente de espiritualidad en medio del mundo. Movido así por el amor a Cristo y unido a Él, ejercerás este ministerio desde un estado de vida. Te consagrarás junto con Cristo, nuestro Señor, al servicio de tu familia, de Dios y de los demás hombres. Por tu testimonio y ejemplo de vida, darás testimonio ante tus hermanos de que Dios debe ser amado entre todas las cosas, preferido entre todas las personas y servido en medio de tus hermanos. Por tanto, ¿quieres ante el pueblo de Dios y ante tu iglesia guardar fielmente en tu ministerio el servicio y ofrecerte para la santificación del pueblo santo de Dios? Sí, quiero. ¿Estás dispuesto, antes de recibir y entrar a la orden de los diáconos, a presentar ante la asamblea de Dios y manifestar tu voluntad de recibir este ministerio? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a desempeñar el orden de los diáconos con humildad y amor, con incoloración con el orden de los presbíteros para la santificación del pueblo cristiano? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a vivir la fe conforme a las obras y a la predicación? ¿Y según el evangelio y la tradición de esta iglesia antigua? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres mantener y formar en el espíritu de oración conforme a tu estilo de vida, ofreciendo el oficio de salmos en nombre de la iglesia y en nombre de toda la humanidad? Sí, quiero. ¿Quieres invitar siempre a imagen de Cristo, a quien servirás en el cuerpo y la sangre en el servicio del altar? Sí, quiero hacerlo con la ayuda de Dios. Seguidamente, el elegido se acerca a la sede de rodillas ante el pastor de esta nuestra iglesia. Pone las manos juntas entre el obispo. Así, el elegido manifiesta públicamente su compromiso y configuración a Cristo, cabeza y esposo de la iglesia, para estar unido de todo corazón al servicio de Dios y a los hombres. ¿Prometes respeto y fidelidad a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Dios que inició en ti la buena obra, Él mismo la lleve a tener. Amén. Seguidamente se acerca el elegido al ministerio presbiteral y se pone de pie ante el obispo. Querido hijo, antes de entrar en el orden de los presbiteros, es necesario que manifiestes ante Dios y su asamblea la voluntad de recibir este ministerio. ¿Estás dispuesto a ejercer este ministerio en el orden sacerdotal, como fiel colaborador del orden episcopal, en beneficio de Cristo y de su iglesia, pastoreando el ribaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizarás? ¿Estás dispuesto a presentar el santo sacrificio y el ministerio de Cristo para la alabanza de Dios Padre y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de esta iglesia antigua? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizarás el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y exponiendo la fe católica con ánimo y sabiduría? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres unirte más a Cristo, sumo y eterno sacerdote, que se presentó a Dios Padre como ofrenda santa para la santificación del pueblo de Dios, al servicio y al servicio de los hombres? Sí, quiero, con la gracia de Dios. Seguidamente, el elegido se acerca a la sede de rodillas ante nuestro pastor de esta nuestra iglesia, pone las manos juntas entre las del obispo. Así, el elegido manifiesta públicamente su compromiso y configuración a Cristo, cabeza y esposo de la iglesia, para estar unido y de todo corazón al servicio de Dios y a los hombres. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo, Dios que inició en ti la buena obra, Él mismo la lleve a Felicenio. Amén. Viene el momento de la postración, signo de humildad y pequeñez del hombre ante Dios. Mediante este gesto, el elegido pide la fuerza y la protección de Dios Padre para ejercer el ministerio que hoy la iglesia le confiere. Nosotros, como partícipes de esta celebración, nos unimos en oración cantando las letanías de los santos, pidiendo a Dios consagre, bendiga y santifique estos hermanos nuestros, elegidos para el orden del diaconado y el presbiterado. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre para que confiera a estos siervos suyos que hemos elegido para las órdenes sagradas su bendición y les fortalezca con multitud de dones. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros, San Miguel, ruega por nosotros, santos ángeles de Dios, ruega por nosotros, San Juan Bautista, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, San Pedro y Pablo, ruega por nosotros, San Andrés, ruega por nosotros, San Juan, ruega por nosotros, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, San Esteban, ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, Santa Perpetua y Felicidad, ruega por nosotros, San Gregorio, ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros, San Atanasio, ruega por nosotros, San Francisco de Asís, ruega por nosotros, San Francisco de Asís, ruega por nosotros, Santo Domingo Guzmán, ruega por nosotros, San Juan de la Cruz, ruega por nosotros, San Juan María Vianey, ruega por nosotros, San Martín de Porres, ruega por nosotros, San Wilbur, ruega por nosotros, Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros, Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros, Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros, ruega por nosotros, todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros, muéstrate proficio, míbranos Señor, de todo pecado, míbranos Señor, míbranos Señor, por tu encarnación, líbranos Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos Señor, por la efusión del Espíritu Santo, líbranos Señor, nosotros que somos pecadores, te rogamos óyenos, para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia de la Tierra, te rogamos óyenos, para que nos fortalezcas y asistas en tu santo servicio, te rogamos óyenos, para que bendigas a estos elegidos, te rogamos óyenos, para que bendigas santifiques a estos elegidos, te rogamos óyenos, para que bendigas santifiques y consagres a estos elegidos, te rogamos óyenos, Cristo Hijo de Dios, te rogamos óyenos, Cristo óyenos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos. Señor mi Dios, Padre nuestro, confirma, este ministerio que realizamos, y derrama sobre estos hijos tuyos, las bendiciones de tu espíritu, para que te sirvan, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos ponemos todos de pie, por favor. Amén. 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 escucha Señor nuestra súplica y llena con tus riquezas a estos hijos que hemos elegido para ti para que en el servicio del ministerio cumplan fielmente a tu servicio por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Amén 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 La imposición de manos y la oración consacratoria son el centro de la ordenación diaconal con este gesto es invocado el Espíritu Santo en su plenitud ya sea para realizar una curación transmitida una gracia un carisma una consagración o consagrar a un elegido para una función determinada este gesto era utilizado por las primeras comunidades cristianas especialmente por los apóstoles así este poder se iba transmitiendo de generación en generación Amén Señor Padre Celestial Dios de poder y sabiduría Amén 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 por medio de por medio de la provincia eterna provees todo en el have01 amén 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 de Cristo y la enriqueces con multitud de carisma para que constituida bellamente con distintos miembros y unificada por medio de la acción del Espíritu Santo se construya como templo de tu gloria así estableces tres órdenes para tu servicio y de la antigüedad por medio de los hijos de Leví los constituiste como servidores del primer tabernáculo así también en la iglesia primitiva por medio de los apóstoles y movidos por el Espíritu Santo elegiste siete hombres sabios y de buena fama para que ayudasen a los apóstoles en el servicio cotidiano por medio de la oración y la imposición de las manos nos dedicaste al servicio de los pobres para que ellos se pudieran dedicar plenamente a la oración y a la predicación de tu palabra mira Señor con bondad a este a quien consagramos en el orden de los diáconos al servicio de tu altar derrama sobre él la gracia de tu Espíritu Santo y fortalécelo con la fuerza de tus siete dones también derrama sobre él también derrama sobre él las virtudes del Evangelio el amor y la solicitud por los enfermos y por los pobres que sosteniendo por su autoridad prudente que sostenido por su autoridad prudente y con la virtud siempre intachable viva según el Espíritu Santo y cumpla los mandamientos y así por ejemplo su testimonio motive al pueblo al pueblo santo de Dios por la conciencia de su testimonio sea ejemplo de Cristo y se una a él quien durante su vida terrena no buscó ser servido sino servir y junto con él reine por toda la eternidad por Jesucristo tu hijo nuestro señor quien contigo y reina y el Dios por los siglos de los siglos amén amén desde este momento Cristian Alberto Mejía es diácono por ello recibe las insignias propias de su orden la estola es una banda larga y estrecha que cuelga del cuello utilizada por los diáconos en forma diagonal para la celebración de los sacramentos la cual será revestido por su señora esposa que cuelga a continuación el señor obispo hace entrega del libro de los evangelios al nuevo diácono para que hablas y practiques en tu vida aquello que has enseñado a continuación el señor obispo abraza al nuevo diácono como símbolo de alegría y paz y bienvenida al ministerio que también manifiesta la alegría por su bienvenida finalmente el obispo da un beso como signo de paz y de esta manera se hace la imposición a través de él en este orden que posición de manos que se hace la imposición Sí, vamos a llamar la posición. Sí, vamos a llamar la posición. El obispo con las manos extendidas dice la oración de consagración. Sí, vamos a llamar la posición. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de toda responsabilidad y todo poder, que has propiciado por la naturaleza humana y por tu sabio poder has ordenado y confortado todo. Por esto, desde la antigua alianza ordenaste por medio de signos sagrados el orden sacerdotal y el servicio de los levitas. Cuando los sumos sacerdotes elegidos para gobernar a tu pueblo les concediste ayudantes de menor orden y grado para que les colaborasen en el servicio. Así también en el desierto multiplicaste el espíritu de Moisés y lo comunicaste a 70 varones sabios con los cuales les fue más fácil gobernar a su pueblo. De igual manera, a los hijos de Arón les transmitiste la gracia plena concedida a su padre para que un número suficiente de sacerdotes ofrecieran sacrificio y mantuviesen el culto divino. Así pues, siguiendo tu plan, los apóstoles de tu hijo Jesucristo también les concediste colaboradores de menor orden para que predicasen junto con ellos la palabra y así extendieran el evangelio por toda la tierra. Por tanto, oh padre, te pido que consigas a mi humilde ministerio esta misma ayuda para mí más necesaria, pues mayor es mi fragilidad. Concede a este hermano la dignidad del prismiterio. Renueva en él, en su corazón, un espíritu de santidad y concéele el orden de segundo grado para que pueda ofrecer junto a ti consagrado el servicio al pueblo santo de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo y reina y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Desde este momento Andrés Felipe Potes Molina es presbítero, por ello recibe las insignias propias de esta orden. Después de que se ponen sobre él la estola y la casulla, junto con el estolón. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Démosle un aplauso a los nuevos ordenados, al padre Andrés Felipe Potes Molina y al diácono Cristian Alberto Mejía. Un aplauso. Si quieren abrazar a sus familiares lo pueden hacer. Gracias. 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 Nos disponemos ahora a preparar el ofertorio en el altar. quien lo prepara en este momento el señor diácono quien ya hace parte del presbiterio en el altar. Yeah. Yeah. Másに戴 comes after this trip, I don't have a hold of your hand and he hopes to win. Amén. Te pido un poco más de fe y de humildad, quisiera poder ser digno de compartir contigo un mirado más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para alcanzar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para alcanzar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para alcanzar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para alcanzar en mí. Y este vino, que va a ser consagrado, que yo como ministro y siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo, verdaderamente para innumerables pecados y ofensas y negligencias. Así como también por todos los fieles cristianos vivos y juntos, a fin de que a mí y a ellos nos aproveche bien esta salvación y vida eterna. Obrecemos este cáliz de salvación, implorando por tu clemencia, sea bendito y llegue un olor de santidad hasta la presencia de tu divina majestad para nuestra salvación y de todo el mundo. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que sea llevando al altar esta ofrenda mía y de ustedes, junto con los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los difuntos para darnos ejemplo y recibe los dones que te presentamos y haz que ofrezcamos esta oración espiritual, nos lleguemos del espíritu de la humildad y de celo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias a nuestro Señor Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste tu designio salvífico, perpetuar en la iglesia su único sacerdocio, el que no solo confiere en olor del sacerdocio real. A todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano, eliges a los hombres de este pueblo para que con la imposición de manos partícipes de la sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de redención. Preparen a tus hijos el banquete pascual. Presiden a tu pueblo santo en el amor. Lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes al que, al entregar su vida por ti y por la salvación de sus hermanos, van configurándose con Cristo y han de darte testimonio constante y de fidelidad y amor. Por eso, nosotros, con los ángeles y santos, cantamos tu gloria diciendo... Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra, los定os de su gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Padre Santo, tú siempre eres bueno y misericordioso con todos Te bendecimos especialmente por tu Hijo Jesucristo Bendito seas Padre porque desde antes de la creación Tú me escogiste para que estuviera en tu presencia santo y sin mancha Bendito seas Padre porque tu amor fue tan grande que me elegiste para que fuera hijo tuyo Y para que gozara de las riquezas de tu Hijo Jesucristo como heredero Tú me hiciste libre y cuando decidí sobrecerte tú no me abandonaste Sino que me enviaste a tu Hijo Jesucristo nacido de una Virgen Hecho hermano mío en todo menos en el pecado Él me reveló el secreto de tu voluntad Que yo tu Hijo que me amas Que nada ni nadie podrá hacerme daño ni separarme de tu amor Que no estoy solo en mis dificultades y problemas Sino que tú Padre estás conmigo Que me creaste para ser feliz Para crecer y llegar a ser tu Hijo Él se entregó la muerte por nosotros para limpiarnos de la mancha del pecado Y así hacerlo de nuevo amigos tuyos y agradables a ti Padre bueno envía tu espíritu para santificar este pan y este vino Para que sean la sangre, el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo Quien en la noche que iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó el pan Se reunió con sus discípulos en la cena Y en sus manos y elevando a los ojos hacia ti Padre lo bendijo y lo dio a sus discípulos Tomen y comen todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes y por todos Señor De igual manera tomó una copa con vino La bendijo Y la pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es mi cáliz Cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Y por todos los hombres para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Dios mío y Dios mío Aumenta nuestra fe y danos la paz Hermanos Jesucristo ha resucitado de entre los muertos Que se constituye presente en quien en el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Queremos Padre darte gracias Especialmente por tu Hijo Jesucristo Porque él se unió a nuestra condición humana Para que nosotros pudiéramos compartir su condición divina Gracias por tu Santo Espíritu Que se une a nosotros para decirte que ya somos hijos tuyos Y poder llamarte Padre Gracias por la Virgen María Madre de Jesús y Madre Nuestra Que con su fe y confianza en ti Confirmas la nuestra Que es débil y temblorosa Queremos Padre rogarte por las personas Que amamos nuestros padres y hermanos Esposos e hijos y demás familiares Por quienes ofrecemos esta Eucaristía En este momento ofrezco esta Eucaristía Por mi madre, por mi padre Por mi familia que está aquí presente y por ustedes Ofrezco esta Eucaristía Por mi familia Por tu humanidad entera Para que haya paz Y por el alma de nuestra querida niña que falleció Ya todos sabemos Que descanse en paz Ofrezco también en este momento En esta intención a mi esposa Luz Adriana Que siempre ha estado ahí Que es el motor de mi vida Y que la amo Demasiado A mis hijos Que aún en mis locuras Me entienden y me quieren Y a todos ustedes presentes aquí También ofrezco esta Eucaristía Aquí a por mi hijo Que está presente Para que sea el Señor bendiciéndolo Y lo lleve siempre De su mano Por quienes alimentan y cuevan nuestras almas A través del orden episcopal Por nuestro obispo Ernesto Beltrán Y aquí presente Nuestro obispo José Hernán Castellón Mejía El obispo de Roma Y los demás obispos sucesores de los apóstoles O los sacerdotes Diáconos Religiosos y religiosas Aquí el diácono presente Cristian Por nuestros pastores Y todas las regiones cristianas Todas las religiones Los pastores de las demás religiones Para que sea el Señor También bendiciéndolos Todas las personas De buena voluntad Que prefesan la religión Oramos también Por quienes van Por el camino equivocado Por quienes participan En grupos Que asesinan Secuestran Roban Y hacen muchos otros Males Para que Te encuentren Señor En su vida Y acepten También En su corazón Tu gracia Oramos por los niños Huérfanos Por los enfermos Por las personas desplazadas Por la violencia Y los fenómenos naturales Para que puedan Volver A sus hogares Por las personas Que se encuentran tristes Por los que se sienten solos Enfermos O sin trabajo Por los difuntos Eber Potes Molina Luz Edilia Gudelo Vázquez Roselena Vázquez Iznar Enrique Molina Eber Potes Mi Abuelo Iznar Almando Vázquez Alexis Parra Gudelo Amparo Trujillo Gustavo López José Ezequiel León Juvenal Trujillo Santiago Vélez Castaño Carmen Tulia Vélez Ortega Rebeca Vázquez José Misael Marín Ligia Otero Juan Palacios María Edith Ortega María Elena García Margarita Reyes David García Jaime Mejía Izaza Padre amado A los seres que amamos Que están junto a ti Tú nos diste Y ahora te los devolvemos Un día suplicamos Que prolongaras su vida Para nuestro bien Y para que has preferido Darles el gozo eterno Su partida dejó en nosotros En nuestros corazones Una gran herida Inmensa Pero bendecimos Y acatamos Tu santa voluntad Concedeles disfrutar Con los hermanos En la vida La felicidad De tu reino Y peregne En la juventud De gozo Junto a todos Los hombres De buena voluntad Que a través De los tiempos Merecemos Por nuestro Señor Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Compáñenos todos Por favor Con su mano Se le va a hacer Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad De tu Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y víctculo De unión Fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdonan nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y con seno La paz En nuestros días Para que Ayudados En por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Señor Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Enquiela de los otros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo De todos los pecados De todos los pecados Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para salarme Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge A él De corazón A él De corazón Es un deleite para mí Al recibirte en común Y saborar tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey No hayas quedado En este humil de pan Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey No hayas quedado En este humil de pan No hayas quedado En este humil de pan Cueco y sangre de Jesús Cueco y sangre de Jesús Gracias. 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 Señor, hoy doy gracias por estar aquí. Aunque no te veo, te siento dentro, muy dentro de mí, compartiendo mis alegrías y mis dificultades. Hoy quiero darte gracias por hacer de mí un milagro tuyo, un ser único, un mundo en el mundo, capaz de hacer cosas grandes y maravillosas. Gracias, Señor, por mi cuerpo y por cada una de mis partes que lo contienen y muchas veces no acepto. Gracias porque me regalaste la capacidad de amar, de pensar y de soñar, con los cuales constituyo mi propia vida con libertad y responsabilidad. Gracias, Señor, por la salud y las enfermedades, por las tristezas y las alegrías, por la compañía y la soledad. Gracias, Padre, por todo lo que me has dado, por los días soleados y noblados, por las tierras santidas, por la noche de la vida. Señor, saber que soy importante para ti me cambia la vida. Por esto te acepto como Señor y Salvador de mi vida y estoy seguro que en Cristo todo lo puedo. Oremos, concede, Señor, a tus siervos, alimentados con esta eucaristía, procurar tu gloria y la salvación de tus hijos, siempre fieles ministros del evangelio, de los sacramentos y de la caridad, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre César. A las comunidades que hemos visitado, a algunos que están hoy acá, a sus familiares y amigos, a todos y cada uno de ustedes, mil y mil gracias y muchas bendiciones. Bendiciones solemnes, por favor. Bendiciones solemnes, por favor. Que Dios, que Dios, que ha llamado al servicio de los hombres en su iglesia, te conceda un gran celo apostólico hacia todos, especialmente los pobres y afligidos. Amén. Que Él, que Él, que te ha confiado la misión de predicar el evangelio de Cristo, te ayude a que viviendo según su palabra, sean testigos de su sincero amor y convencido amor. Amén. Que Él, que Él, que Él, que Él, que te ha sido dispensador de sus sacramentos, te conceda ser imitador de su Hijo Jesucristo, para ser en el mundo ministro de la unidad y la paz. Amén. Volteamos. Ahora recibimos todos juntos la bendición del Obispo, de los sacerdotes y de los nuevos consagrados. y la bendición de parte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompaña para siempre Amén En el amor de Cristo podemos ir en paz Demos gracias a Dios Oración a la Virgen María por el ordenado Madre nuestra María Santísima Madre del verdadero Dios por quien, en quien y con quien vivimos hoy te suplicamos humildemente que intercedas por este tu hijo consagrado Cristian y Andrés pídele al Espíritu Santo encender en el corazón a estos ministros consagrados el fuego de su amor un fuego que les dé calor primero a cada uno de ellos en la chispa del fuego y contagia a todos para que se acerquen a ellos un fuego que calienta a los que tengan frío en su corazón que sean una llamada de amor y que nunca se apague ni de noche ni de día que sean un fuego que queme en todos y en los resentimientos todo lo malo recuerdos negativos todo dolor y toda falta de amor todo lo que necesite revocarse y luego que brote en ellos un mismo corazón un río de agua viva un río que nunca se apague primero en la sed de tu siervo en la sed de Dios en la sed del amor de Dios en la sed de la salvación de las almas y después que sea una fuente de donde las almas puedan encontrar y experimentar el amor a Dios su misericordia su perdón por medio de la absolución dada por tu hijo Jesucristo a través de las manos de estos tus hijos madre nuestra este amor este fuego esta agua viva es urgente que Dios le permita a estos ministros experimentarla para que puedan dar su propia paz alegría salvación para compartirla con todas las almas que Dios tenga destinadas a que se salven a través de sus contactos con estos humildes siervos tuyos gracias por tu amor por tus cuidados maternales cúbrenos con tu santo manto protégenos de todos los males y las acechanzas del demonio que seas tu madre nuestra guía nuestro lucero nuestro faro enséñanos el camino al cielo donde por medio de tu amor y misericordia y el perdón de Dios esperemos gozar por siempre del amor de Dios juntos contigo por siempre amén la alegría del señor sea nuestra fuerza podemos ir en paz gracias al señor un aplauso a los nuevos ordenados que nos vayan a tomar fotos primero los ordenados que nos vayan que nos vayan y nos vayan y nos vayan a tomar fotos Tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti. Tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti. Tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti. Tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti. Tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti. Tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti. Tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti. Quiero llevar en mis manos la seriedad de tus manos. Quiero convulgar contigo los dolores de tu pie. Quiero morir en ti, tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti. Quiero llevar en ti, tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti. Quiero llevar en ti, tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti. Quiero llevar en ti, tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti, tu Espíritu mora en ti. Quiero llevar en ti, tu Espíritu mora 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 en ti. Persona que es Muy bien, hermanos, muchas gracias Aleluja, 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 Aleluja Aleluja, Aleluja, Aleluja Aleluja, Aleluja Aleluja, Aleluja, Aleluja Aleluja, Aleluja, Aleluja Aleluja, Aleluja Yo saludé Y, gracias Gracias por ver el video.